¿Cómo analizamos partidos de eliminatorias ante Uruguay y Ecuador? Bueno, en realidad lo que nos dejó esos dos partidos, si hubiera sido una situación normal, digamos, de eliminatoria, y a lo mejor de esas dos salidas un empate en Uruguay, hubiera sido bueno. Lo que pasa es que en la situación que estamos nosotros, con las urgencias que tenemos, un punto de los dos partidos es muy poco. Eso en términos generales. Después, las conclusiones que nos han dejado los dos partidos, y nos dejan muchas conclusiones, el rendimiento del equipo en cada uno de los dos partidos. El último partido, que fue el peor de todos, evidentemente, que perdimos, perdimos mal, con un segundo tiempo muy malo, en Ecuador. Y deja algunas cosas, nos deja a nosotros, algunas cosas que, aunque parezca mentira, hay algunas cosas que son positivas, lógicamente, que después de ese resultado no hay nada positivo. Lo concreto es eso. Pero, por ejemplo, lo que siempre es una preocupación, que es la presentación en la altura, nos deja un saldo positivo en cuanto a que los equipos en la altura se calculan entre un 25 y un 30% que bajan su rendimiento jugando en Quito. Y nosotros, de acuerdo al partido en Uruguay, bajamos un 5% de nuestro nivel de metros recorridos, de intensidades que manejaron los jugadores. Entonces, eso, por un lado está bien, hemos tenido una buena respuesta, inclusive en los últimos 10 minutos del partido, el equipo terminó corriendo. Entonces, ese elemento no fue un factor preponderante. Lo perdimos el partido en uno de los dos lugares que sabíamos que podíamos perder el partido. Ecuador es un muy buen equipo, pero tiene un juego predecible. Ellos elaboran el juego y atacan por las bandas. O sea, nos podían ganar por la banda derecha o por la banda izquierda. Eso lo sabíamos, estaba previsto. Y lamentablemente nos ganaron por la banda izquierda. Entonces, ahí hay cosas puntuales, sobre todo en el segundo tiempo. Creo que los primeros 20 minutos en Ecuador fueron buenos. Llegamos al gol, estábamos controlando el partido. Al final del primer tiempo empezaron a aparecer los problemas por ahí, y por ahí fue que por la banda izquierda, un full, un centro, y no llegan al empate. El segundo tiempo nos liquidaron en muy pocos minutos. Y el partido en Uruguay, yo creo que fue un buen partido, fue un buen punto, en otras circunstancias. En estas circunstancias no alcanza. ¿Fue tan determinante la altura de Quito para que haiga tanta diferencia en lo que se demostró en Montevideo y en Quito? No, no fue determinante la altura. Lo que te dije son datos que demuestran que la altura no fue tan influyente en base a cosas que se pensaron, se elaboraron, y la respuesta de los futbolistas, por distintos motivos. Hay muchos detalles por el cual se tuvo esa respuesta, donde, vuelvo a reiterar, se bajó el rendimiento en metros, en intensidades que manejaron los jugadores en el campo, solamente un 5%. O sea que la cosa hay que buscarla por otro lado. Es puntual, no ganaron por la banda izquierda el ataque de ellos, el partido, porque los goles vinieron todos por ahí. O sea, es una cosa puntual y concreta. ¿El equipo que se paró ante Ecuador, era lo mejor que tenías? Antes de comenzar el partido, nosotros pensamos que eso era lo mejor. Habían dos alternativas que se presentaban. Una era refrescar el equipo en algunos sectores, de hecho en el ataque se hizo, jugaron dos jugadores que no habían jugado de titulares. Contra Uruguay habían tenido una participación muy corta en el partido, que fue Pájaro Benítez y Luis Neri. Pero la defensa y el medio campo decidimos jugar con los mismos por el buen funcionamiento que había tenido el equipo frente a Uruguay. Eso también se midió. Y las alternativas que teníamos, no voy a entrar a dar nombres en particular, porque creo que no corresponde. Pero habían algunas alternativas. Si vos me decís hoy, ¿cómo armaría el equipo frente a Ecuador? Y yo te digo que hubiera hecho otro equipo. Pero claro, eso es después de los hechos. Antes las alternativas había que medirlas contra lo que había sido un buen funcionamiento defensivo frente a Uruguay. Profe, ¿cómo analizás tu balance haciendo algo general al frente de la selección paraguaya? No colma las expectativas que teníamos nosotros en el momento de asumir. Pensábamos que íbamos a tener una reacción diferente dentro del equipo. Pero nos estamos encontrando con una realidad, con una problemática que la vamos tratando de solucionar a medida que se va presentando y que esto no ha terminado. Esto no ha terminado todavía. En ningún aspecto. No ha terminado ni en los resultados, que cada vez son más difíciles. Pero los números dicen que todavía hay posibilidades. Y de los últimos 5 partidos tenemos 4 locales. Nos hemos encontrado con la situación más difícil, o sea, con problemas en el momento de asumir y con un calendario dificilísimo. En materia de trabajo y que se vea qué es lo que se hizo y cuáles son los progresos, bueno, yo creo que desde que asumimos hasta que terminó el primer tiempo en Quito, yo te puedo asegurar que ha venido en alza. Ese segundo tiempo de Quito es lo que tira por tierra las posibilidades numéricas y lo que venía mostrando el equipo. Ahora, en materia de las exigencias que nosotros mismos nos presentamos y que pretendemos del equipo, bueno, eso se verá al final de la eliminatoria. Y los resultados son una urgencia que hace analizar a las cosas tanto desde la vereda de enfrente, o sea, periodismo, aficionados y demás hacia nosotros como nosotros hacia los resultados. Eso es una cuestión que es clarísima, pero te lo quiero decir así, para resumirlo, nosotros no hemos cumplido con las expectativas que teníamos nosotros mismos, tampoco. ¿Confía usted todavía en una clasificación a un diálogo? Bueno, mirá, te voy a decir dos cosas. Una, mientras haya una luz en la punta del túnel hay que seguir peleando. Los números dicen que sí, es cada vez más difícil, eso es claro. Pero hay que tomar en cuenta que esta recta final de cinco partidos tenemos cuatro locales y una salida frente a Venezuela. Entonces, los números todavía dicen que sí. Y por otro lado, tenemos que seguir dando pasos, una cosa que al aficionado no le interesa, pero nosotros responsablemente y con la dirigencia sí tenemos la obligación de ver qué es lo que queda para el futuro. O sea, tenemos que seguir viendo futbolistas que están haciendo sus primeras armas de la selección, que están dando buenas prestaciones y otros que tenemos que seguir encontrando, porque al final del camino se clasifica o no se clasifica, Paraguay tiene que seguir. Y algo tiene que quedar. No podemos estar terminando un ciclo sin resultado y sin futuro. O sea, sin nada. Eso es algo imperdonable y eso no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista. Queda mucho todavía, pero ¿cómo analizás la próxima fecha de las eliminatorias donde Paraguay solamente tiene un solo partido ante Chile? No tiene mucho análisis, es una final, es la final del Campeonato del Mundo para nosotros. El 7 de junio es un punto clarísimo donde todos los esfuerzos que se hagan y todo lo que se está elaborando ahora apuntan hacia ese partido frente a Chile. Porque después de eso además hay un receso, vienen vacaciones, vienen pases, vienen cambios de futbolistas de países y es una historia prácticamente nueva después en la fecha de septiembre. Pero sí tenemos ese partido contra Chile que además si tenemos alguna pretensión es un rival directo. O sea, a Chile le tenemos que ganar acá. Es lo único que tenemos que pensar y nada más que en eso. ¿Después del partido ante Chile, puede haber un antes y después de Gerardo Peruso al frente de la selección paraguaya? Mirá, vos lo que me estabas insinuando es si me quedo, si me voy. Yo como entrenador te voy a decir algo. En el momento que esté pensando después de este partido, si pierdo, ¿qué pasa? Me voy para mi casa y no dirijo más. Eso te lo voy a decir bien clarito. Es más, no hubiera asumido, no hubiéramos asumido, porque además hay un cuerpo técnico detrás mío. Hace muchos años que estamos trabajando juntos. Que cuando llegamos a un lugar analizamos cuál es la situación. Y esta era una de las posibilidades. Si estamos pensando que después de 4 o 5 partidos la cosa no funciona, nos vamos para mi casa, yo me hubiera ido ahí para mi casa. No voy a poner arriba la mesa, voy a hipotecar 25 años de carrera. Estoy pensando en un trabajo que de todas formas tiene que ser prolijo, tiene que ser ordenado y tiene que ser responsable. Porque ese es el compromiso que tenemos frente a las autoridades. Y es el compromiso que las autoridades nos hacen saber permanentemente. Porque la PIF funciona así. Esto es un trabajo de mucho tiempo, hay una organización de mucho tiempo, hay una prolijidad de mucho tiempo, y está hasta por encima de los resultados. Nosotros lo único que estamos pensando es hacer las cosas bien y ganar la Chile. Después no sé qué va a pasar. Después veremos. Ante Chile, ya de entrada no vas a poder contar con Diego Barreto, que sufrió una delicada lesión. ¿Es el momento de Antony Silva o cómo tomás la recuperación de Justo Villarra Nacional? Bueno, son cosas que vamos siguiendo día a día. Nosotros en materia de lesionados, el próximo lunes operan a Diego de esa lesión que tuvo el fin de semana pasado de la rodilla. El día de mañana operan a Topo Cáceres en Río Janeiro por un problema que viene arrastrando, una artroscopía en su cadera. Justamente ahora estuvimos reunidos con el doctor Carlos Frutos Porro, que está viajando en este momento hacia Río Janeiro, porque de ninguna manera lo vamos a dejar solo al Topo allá. No va a participar de la operación, pero sí va a estar en todo momento con él, porque es lo menos que podemos hacer con un jugador tal noble que le ha dado tanto y nos da tanto como el Topo. Viene arrastrando ya ese problema y él noblemente ha venido jugando igual. Así que es difícil que cualquiera de los dos futbolistas podamos contar con ellos el 7 de junio. Más bien está para el no. Tenemos a Hernán Pérez también, que es un futbolista joven, que no ha tenido muchas participaciones, pero hay muchas esperanzas cifradas en él. Lamentablemente fue operado el 22 de marzo, el día que nosotros estábamos jugando en Uruguay, lo operaron en una pubalgia y está en recuperación. Y lo más probable que el final de la recuperación la haga con nosotros acá, cuando empiecen a terminar los campeonatos en Europa y lleguen los futbolistas y puedan entrenar antes del partido con Chile. Chile en materia, lesionados son esos. Y en cuanto a lo que vos me decís de Diego, y sí, tenemos la obligación permanentemente de estar observando a todos. Lo de Anthony Silva, sigue jugando en el Tolima, es el capitán del equipo, viene jugando muy bien. Lo de Justo Villar, por encima de todos, nos alegra, ya que tomó la decisión de venir acá, porque él, por encima del arquero, del futbolista, es uno de los jugadores con una gran trayectoria. Era el capitán del equipo cuando nosotros llegamos y él ha transmitido todo eso. Fue un colaborador fantástico adentro y afuera de la cancha en momentos difíciles, porque en momentos fáciles todos quieren venir, todos quieren estar, pero Justo ha querido y ha estado siempre ahora que ha venido la difícil. Y yo me alegro mucho que esté jugando. Me alegro doblemente que está jugando muy bien. Ojalá que pueda tener continuidad, que pueda volver a su nivel y que pueda ser un elemento, ¿cómo decirte?, por encima de jugar o no, de gran apoyo, porque este es un momento difícil y donde los jóvenes necesitan el apoyo de los Pablo da Silva, de los Cristian Rivero, de los Aedo Valdés, de los Justo Villar, y que lo han tenido, lo han tenido y lo están teniendo. Así que lo de Justo me alegra doblemente.